Ministerio del Interior Hace dos días vine a ver que hacía con mis cosas porque se me quebraron las licuadoras, toda la extractora de naranja cayó al piso, toda la fruta y ya estando en la casa me di cuenta que necesitaba hacer algo porque estaban llegando ayudas pero igual yo tengo siete hijos y necesitaba sustentar mi familia y vine a ver que hacía, me quedé en Chamanga primero vendiendo ensaladas de fruta con 20 dólares que mi hermano me prestó y ahí se subía el capital y ya vine acá a Pedernales y yo dije voy a abrir la juguería, el comandante de la policía me dijo yo iba a llevar la moto arriba donde está el movimiento más, porque aquí yo no veía nada y el comandante me dice no regreses que yo le debo dar la luz para que nos atienda aquí porque hay bastante personal y fui y compré lo que más pude, papayitas, sandía y ahí comencé, comencé y ahí ya con la luz cuando ya comencé y las ventas gracias a Dios las ventas están mejor que antes del terremoto, por el personal que ha venido a ayudar, los que han venido con las ayudas de otros países, las ayudas de las ciudades del Ecuador también, mucha gente ha apoyado bastante y nos da alegría, satisfacción de que nos hayan apoyado, los compañeros policías nos han ayudado bastante en las compras y ahí estamos saliendo adelante. No nos vamos, vamos a seguir trabajando a luchar porque si Dios permitió que estemos vivos pues hay que seguir adelante. Ahí estoy haciendo lo que más pueda ayudando también al personal de la policía que se tomen cualquier juguito para que se refresquen. Claro, si ellos son buenas, buenas personas que están ayudando a poder salir adelante en su trabajito honestamente, honradamente. El negocio como todo estaba normalmente, estaba un poquito bien, un poquito mal, o sea, viviendo por temporada. Ahora que estamos después del terremoto, chuta, saliendo, gracias a Dios los policías nos están colaborando de la mejor manera. El negocio, gracias a Dios, nos está yendo bien, suplentando muchos gastos, muchas necesidades y gracias a Dios estamos bien. Ministerio del Interior